Bueno, estamos en la previa del partido con Lanús. Se cierra el campeonato y la subcomisión del hinchas sigue laburando para volver a Boedo. Estamos con Nano, un amigazo. Cuéntame, Nano, cómo viene la proyección del metro cuadrado acá. Llega el cuervo con su tarjeta, firma su contrato, se lleva una copia y ya es socio refundador. Exactamente, vos lo dijiste, como hacemos todos los partidos local, están acá los chicos en el stand, como lo pueden ver. Así como están de este lado, están de la parte de la Plata de Norte, aquel que quiere colaborar viene directamente, se anota y si trae la tarjeta hasta puede abonar en el momento. Así que bueno, viene muy bien. Ahora la verdad que la cosa está caminando, la gente de San Lorenzo está apoyando. Obviamente que nosotros siempre queremos más, pero no podemos quejar, el pueblo de San Lorenzo está bancando la vuelta. Sabemos que es difícil, hablaron mucho del presupuesto, que la plata hace falta, que no está, pero hay una colecta, se puede poner desde una monedita y a través de un colectivo, de mucha gente que ayuda, se puede comprar un metro y eso también es volver a Boedo. Exactamente, nosotros estamos desde hace varios partidos locales haciendo una campaña, pasando bidones, tanto de este lado como de la norte, para aquel que quiera colaborar con 50 centavos, un peso y poder así hacer una donación en homenaje a, digamos, a distintas personalidades de la historia de San Lorenzo. Ya le hemos podido donar un metro al padre Lorenzo Massa, a Federico Monti, a Ramón Aramayo. Bueno, hoy lo vamos a hacer para Marcelo Burgos, un hincha asesinado en el 88, hincha de San Lorenzo y también para Mirko Sarich. Nosotros pasamos con los bidones, también estamos acá, para que aquel que pueda colaborar con lo que tenga, 50 centavos, un peso, dos pesos, lo haga y eso también va a acercar a San Lorenzo a la vuelta de Avenida La Plata. Mañana lunes en la Casa del Vitalicio, como todos los lunes por la noche, se junta ahí reunión de la subcomisión del hincha y han invitado a socios, no socios, simpatizantes a San Lorenzo, porque va a haber una conferencia de prensa muy importante que va a decir qué. Exactamente, nosotros a partir de las 20 horas, como hacemos todos los lunes del año, en reunión, en asambleas abiertas para toda la comunidad sanlorencista, estamos invitando a todos los medios partidarios, obviamente a todos los hinchas y socios de San Lorenzo, a ustedes también que han bancado esta causa desde el inicio, para que sean partícipes de un anuncio que vamos a hacer, de las 36 cuotas para poder pagarle el metro cuadrado, esas 36 cuotas están anheladas por todos los hinchas y socios de San Lorenzo, van a poder efectivizarse a partir de julio, bueno, nosotros lo vamos a anunciar en el día de mañana en la Casa del Vitalicio, en Inclan y Muñiz, a partir de las 20 horas, así que todo el pueblo de San Lorenzo está invitado y obviamente los medios partidarios como ustedes y los que apoyan esta causa también. Y un dato no menor, los que no están bancarizados también van a volver a aportar. La posibilidad de las 36 cuotas tiene que ver con precisamente apuntar a la gente que no está bancarizada para que esa gente pueda mensualmente en un pago de alrededor de 90 pesos poder acceder al pago del metro cuadrado en 36 cuotas. Es una metodología que vamos a explicar mañana, lunes, muy simple, se hace a través de internet, pero se imprime para pagar por Mercado Pago y Rapi Pago, mañana lo vamos a explicar en detalle, pero todo aquel que no esté bancarizado lo va a poder hacer. La vuelta fue hace un montón de años, es ahora y será mirando al futuro de San Lorenzo. Muchas gracias, Nano, y como siempre decimos, me gusta cerrar esta nota y te juro que no voy a parar. Hasta volver a Buedo, gracias. Muchas gracias.